Son las 6 de la mañana, 23 minutos, y de inmediato vamos a entrar en el desarrollo de las principales noticias con la rueda de prensa que dio el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, al terminar esta importante reunión electoral en Cali. Habló de varias regiones, también del departamento de Arauca. Invitó a que denuncien dónde estarían comprando votos, dónde están comprando votos, que denuncien si también están pasando personas del territorio venezolano Arauca y que si es verdad que están alquilando fincas, casas para llevar a estas personas allí y tenerlas durante el día de viernes, sábado y domingo, porque luego que voten les van a decir hasta luego, chao, hasta luego, ya se pueden ir. Entonces, mucho cuidado con esto porque hay recompensa para las personas que denuncien y que también pueden ir a la cárcel. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Tenemos que estar recorriendo los distintos lugares del país para ver el alistamiento. En el valle hay una serie de alertas prendidas que no podemos desconocer. Lo que ocurre en Tuluá, lo que ocurre en Hamdi, a manera de ejemplo, amerita que nosotros directamente revisemos cuál es el proceso que vienen haciendo las autoridades para darles seguridad a esos candidatos, pero especialmente a los ciudadanos. De manera que eso que arrancamos hoy aquí en Cali lo haremos en el eje cafetero, lo haremos en Antioquia, lo haremos en la costa caribe y estaremos atentos desde Bogotá en el PBU este fin de semana lo que ocurra en el resto del país. Sí, ministro, el tema que también estos días ha sobresalido es el tema de los candidatos que siguen apareciendo en el tarjetón. ¿Qué podemos decir? ¿Cuál sería el mensaje del gobierno para los que van a estar como jurados y demás? Ahí hay una tensión y el gobierno tiene que ser respetuoso. Evidentemente, quien da la línea es el Consejo Nacional Electoral y la registraduría. Uno puede hacer una respetuosa solicitud. Hay una tensión entre una decisión administrativa que puede tomar el Consejo Electoral y las decisiones judiciales de amparo constitucional que pueden tomar los jueces. Si yo fuese magistrado del Consejo Electoral, pensaría muy seriamente en la necesidad de que los votos de aquellos ciudadanos que todavía tienen la posibilidad de un amparo constitucional sean registrados de alguna manera. Evidentemente, si no recuperan su calidad de candidatos, pues son votos nulos. Pero si no, ahí va a haber una tensión compleja. No contarlos no es una buena decisión. Pero claro, eso es una observación de tipo académico, incluso de tipo político, pero debo ser respetuoso de las decisiones que tome el Consejo Electoral. Ministro, y de las denuncias, las que ustedes están ofreciendo pagar de compra de votos y eso, ¿ustedes ya tienen denuncias o todavía? ¿Qué hay ahí? Ya hay acciones. Ya hay una captura de un candidato a la alcaldía en un municipio de lo que se llama la Nueva Colombia que no ha podido demostrar unas cifras importantes en efectivo que él cargaba. De manera que yo sí creo que frente a estas mafias que son peligrosísimas, ¿y por qué son tan peligrosas? Quien compra votos quiere comprar el poder local o el poder regional. Incluso también ha habido compra de votos o algún grado de intentar acceder al poder nacional. Y entonces, cuando la gente hace ese tipo de, entre comillas, inversiones, ¿atrás de qué va? Del presupuesto de un municipio, del presupuesto del departamento, del presupuesto de la nación. De manera que esos grupos organizados que compran una elección, luego nos roban la comida de los niños, luego nos roban la salud de los ciudadanos, la educación de los niños, le terminan haciendo un daño a la sociedad terrible. De manera que el gobierno y el Estado, en su conjunto, deben tener instrumentos como el pago de algún tipo de recursos a quien nos colabore a desmontar esas bandas que existen. Colombia sabe, la propia Fiscalía lo sabe. La Fiscalía desde este momento está imputando ante los jueces de la República, incluso ante la Corte Suprema, procesos por compra de votos en Atlántico. De manera de que nos aterramos. Ministro, aquí a la Uriel, que maneja el Ministerio del Interior, ¿cuántas denuncias han llegado de pronto precisamente por ese delito? No, no tengo las cifras, de verdad que me corcha, no me voy a ponerme a inventar, pero sí hay una serie de denuncias que yo he venido recibiendo en los comités de seguimiento electoral sobre indebida participación en política de funcionarios. Y bueno, hay informaciones que Inteligencia de Policía nos ha entregado sobre algunas casas de compras de votos en el Bajo Cauca antioqueño, en Córdoba, en Atlántico, en otros lugares, y estamos atrás de esas pistas. Esperamos dar golpes. ¿La situación, por ejemplo, en Arauca, en Antioquia, en este momento? No es, pues, digamos, el país tiene una serie de dificultades que no vamos a desconocer. Después de hacer un cruce de información, la policía nos dijo, hombre, tenemos que ser especialmente cuidadosos en 40 municipios de Colombia y, evidentemente, el Plan Democracia está haciendo unas tareas específicas. O sea, que reconozcamos que hay problemas no significa que no estamos haciendo nada, todo lo contrario. Si reconocemos que hay problemas en 40 municipios, 43 exactamente, o 44, pues es porque estamos haciendo unas acciones específicas ahí en materia de orden público, pero es que hay otras materias. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Inteligencia Financiera nos dice, mire, ha habido inusitado movimiento de efectivo en algunos lugares. Entonces uno comienza a ver, dice, bueno, el sitio donde más se mueve efectivo en Colombia es Bogotá, perfectamente entendible. Segundo, Medellín, perfectamente entendible. Pero cuando dicen que el tercer lugar es Caucasia, oiga, aquí está pasando algo. Y evidentemente prendemos alertas, hay grupos de la policía judicial revisando qué es lo que está pasando. Ahí la respuesta que uno pensaría es, o es un tema de narcotráfico complejo, pero cuando es tan cerca de elecciones, pues es incluso una combinación entre narcotráfico, compra de votos, bajo cauca antioqueño, sur de Córdoba, y hay que ponerle atención.